El éxito para mí es ver cómo la gente a mi alrededor crece, cómo las personas en ese sentido se desarrollan, cómo las personas van a más. El vaso está siempre medio lleno, nunca medio vacío. Creo que en Colombia hay desafíos, pero hay enormes oportunidades. La sociedad cambia a una velocidad de vértigo, los consumidores evolucionan, las empresas necesitan estar siempre por delante, anticipando necesidades futuras. Si uno no se inventa, uno realmente acaba en ese camino del declive. Clave, fundamental. Las mayores enseñanzas que he logrado a lo largo de mi vida empresarial son muchas, pero yo creo que lo más importante es mantener siempre ese foco en nuestros consumidores, en nuestros clientes y estar siempre trabajando alrededor o con gente motivada, energizada, que es la gente que finalmente hace la diferencia. El 2018 fue un año lleno de retos, lleno de desafíos, en el que vimos cómo los consumidores en Colombia estaban realmente cambiando, estaban realmente buscando propuestas nuevas de valor y exigiéndoles a las compañías que estuviéramos a la altura de las circunstancias. El éxito es la consecuencia de hacer las cosas bien. En primer lugar, tener valores y principios muy claros. En segundo lugar, entender cuál es la propuesta de valor que nosotros le damos a nuestros consumidores. En tercer lugar, entender que el beneficio de una empresa no solamente es el beneficio financiero, sino el valor que añade a la sociedad en la que opera. Tuvimos un buen año en términos de rentabilidad. Creo que fuimos capaces de abordar un proceso de transformación estructural y esto nos ha posicionado realmente en una situación inmejorable para abordar los desafíos de 2019. Esperamos crecer por encima del mercado y esperamos que ese crecimiento sea un crecimiento rentable. Pero al mismo tiempo que nosotros estamos buscando ese crecimiento para nuestra compañía, estamos también buscando el crecimiento para la sociedad en la que operamos. Estamos buscando hacer verdad nuestra propuesta de creación de valor compartido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!